Dios bendiga a cada uno de los amigos, hermanos, de la fe, gloria al Señor, y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes en esta hermosa hora, gloria al Señor, Dios bendiga que en la cancha, amén, y esas alabanzas, gloria al Señor, que llegan al crono de la gloria de Dios, y que, amén, enriquece, gloria al Señor, el alma. Bendigo el nombre del Señor, damos gracias por esta oportunidad que Dios nos brinda, amén, gloria al Señor, aleluya, y vamos, aleluya, a buscar la palabra del Señor, saludamos a cada uno de los ministros del Señor, el pastor evangelista, y todas aquellas personas que de una manera vuelven a estar transmitiendo mensajes por estas redes sociales, esperando que el Señor les permita, amén, poder el fruto, gloria al Señor, de este trabajo, y de esta gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, también quiero felicitar a esas personas que se han reconciliado al Señor, por medio de estas predicaciones, gloria al Señor, amén, y les insultamos a que continúen firme en el Señor, que no desmayen, que sigan perseverando, que sabemos que todo esto, gloria al Señor, que estamos atravesando al pasajero, y que pronto, amén, terminará, gloria a Dios, amén, vamos a buscar la palabra del Señor rápidamente en el libro de Juan, en el capítulo seis, del libro de Juan, que estaremos considerando los versículos sesenta al sesenta y ocho, gloria al Señor, gloria al Señor, el libro de Juan, capítulo seis, del sesenta al sesenta y ocho, gloria a Dios, aleluya, espero que los que se están conectando, están conectados, ya, gloria a Dios, estén ahí, gloria al Señor, con su vida, a la mano, buscamos el libro de Juan, capítulo seis, del sesenta al sesenta y ocho, y lo leemos, a la altura de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, pura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo eso en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les digo, ¿esto os confunde? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subida, donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le puede dar algo del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso oídos también vosotros? Le respondió Señor Pedro, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabra de vida eterna. Gloria al Señor. El tema para este mensaje es, ¿a quién irás? Poderoso en el Señor. Oramos al Señor, aunque ya mi hija de la casa nos presentó. Amén, ante Dios, pero siempre oramos para el inicio y para, amén, agradecerle al Señor por este privilegio. Padre, en el nombre de tu igualado Jesucristo. Venimos ante tu presencia reconociendo con la defensa tu majestad, tu bondad, tu amor y tu misericordia. Gracias porque los doce les este privilegio de nuevamente, Señor, expresar tu santa y bendita palabra, traer este mensaje, Dios mío, que ha puesto en mi corazón, esperando que esta palabra pueda ser de bendición, de ayuda, de espíritu, de obvia, de duda, de ánimo a aquellos hermanos que están escuchando a través de esta red social. Yo te pido que seas tú transmitiendo, Dios, que sea mi cierta al corazón, que seas llevando, Padre eterno, medicina a los huesos, que seas Señor consolado a aquel que está batido, a aquel que está levantado, a aquel que está fluido, que levante al que está dormido de cariño en el nombre de Jesús, de Nazaret. Reprende los vientos contra de toda obra satánica, Padre. Analiza todo plan del enemigo en el nombre de Jesucristo y da todo aquello que quiera, Señor, interponerse para que esta palabra concluya, no llegue, no pueda hacer efecto. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre eterno, la fluidez, Señor, de tu santo espíritu, que las palabras, Señor amado, puedan ser de bendición de cada vida que escucha, que pueda fluir libremente, Señor, en mi labio, que permita que pueda correr como un río, Señor amado y abarque cada hogar, cada vida, Señor, que está escuchando. Aleluya, caberé, carrer social. Bendísele, Señor, en manera especial. Acuérdate, Dios, del cielo, aleluya, de poner tu calor en el sentido sobre mi labio y permitir que yo pueda predicar la oración del poder de tu santo espíritu. En el nombre de tu hijo amado Jesucristo, recibe la gloria anticipada, porque estudias, Señor, y aquí te damos toda gloria y toda honra, Padre. Amén y Amén. Gloria al Señor. El tema de este mensaje es ¿A quién irás? Poderoso es el Señor. En la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo expresó palabras firmes y palabras muy claras, como, por ejemplo, al inicio de su ministerio comenzó diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, gloria al Señor. Al expresar esta palabra estaba hablando acerca de un cambio de mente y de corazón. El Señor Jesucristo estaba haciendo énfasis en lo que era importante que el hombre comenzara a hacer, a escuchar estas palabras que transmitía, arrepentidos y convertidos, gloria al Señor. Tiene que haber un cambio de mente y de corazón. Esto es, amado, gloria al Señor, aceptar verdaderamente, amén, ese deseo que hay en el corazón por las cosas que son, amén, santas. Es tener un deseo verdadero por lo moral, alabado sea el Señor. El Señor expresó a través de las palabras que quiso transmitirle a sus oyentes, a los seguidores que tuvo, gloria al Señor, dentro de su ministerio terrenal. Expresó y dijo también, alabado sea el Señor, ninguno que quiera seguir en voz de mí. Aleluya. O todo aquel, perdón, que quiera seguir en voz de mí, tiene que negarse a sí mismo. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que el Señor es su tío. Amén. Tiene que negarse a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Esto está hablando, amén, de matar nuestra voluntad para aceptar la voluntad de Él. Esto está hablando de, amén, permitirle al Señor que sea el que guíe ahora nuestros pasos, que sea el Señor el que guíe nuestro caminar, que sea el Señor el que dirija, amén, nuestra vida y todo lo que nosotros hagamos. Que ahora no podemos hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Que tenemos que hacerlo al estilo de Dios, a lo que Dios ha establecido en su palabra. A lo que Cristo Jesús dejó escrito como mandamiento para que podamos tener una vida agradable a Él y al Padre. Gloria al Señor. Jesucristo hablando mientras estuvo en su ministerio terrenal expresó palabra, gloria al Señor, como esta palabra que dijo, alabado sea el Señor. Si tú no dejas padre, si tú no dejas madre, si tú no dejas hijo, si alguno que quiere seguir en voz de él, no era capaz de dejar esposa, esposo, no era capaz de dejar sus bienes terrenales por él, por seguirlo a él, no era digno de ser llamado su discípulo. Jesús expresó que ninguno que se llamase ser discípulo de él, y que no estuviese de acuerdo con desprenderse, o con, amén, entender, gloria al Señor, que tenía que amar menos a cada uno de sus familiares a los cuales identifica, hermano, hermana, hijo, hija, padre, madre, esposo, esposa, y a unos bienes terrenales. Dice el Señor, es su santa palabra, no es digno de ser llamado mi discípulo. Esto quiero decir, gloria al Señor, aleluya, que el Señor está diciendo, aquel que no está dispuesto a amar menos, aquel que no está dispuesto, aleluya, a pagar un sacrificio, gloria al Señor, por servirme a mí, alabado sea el Señor, donde me dé la prioridad, donde me dé el primer lugar a mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Y esto parecía algo fuerte. Esto parecía algo ilógico. Aleluya. Esto parecía algo incomprensible. Oye, ¿qué tú me estás pidiendo, Señor Jesús? Que deje de atender a mi familia. Que deje de suplir necesidades a mi familia. Que deje de trabajar por cumplir contigo, por tu voluntad. No. No estamos hablando de ser, gloria al Señor, personas negligentes en nuestro deber y responsabilidad por lo nuestro. Estamos hablando de que a Dios hay que darle el primer lugar. Estamos hablando de que muchas veces, aleluya, tenemos que entender que hay que dejar cosas a un lado por seguir a Jesucristo. Quiero que me entiendas mejor. Te estoy hablando de lo que Él dice en el capítulo 7, o en el capítulo 10, perdón, de Mateo. De 34 en adelante, dice el Señor Jesús hablando, no penséis que yo he venido para poner paz en la tierra. He venido para poner espada. Aleluya. Y te lo voy a leer textualmente para que puedas entender lo que estamos tratando de trascendir. gloria al Señor. El Señor le está pidiendo del ser humano, améle, que abandone sus responsabilidades. Que deje de querer y de amar a sus seres queridos. Pero sí está diciendo que aún por causa del Evangelio habrá que reivindicar. Dice el 34 del capítulo 10 de Mateo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Qué quiere decir? Que por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe en Jesucristo, quizás dentro del hogar hay personas que tienen diversas creencias. Dentro de un hogar, dentro de una familia, hay personas que tienen diversos, amén, conocimientos. Aleluya, de lo que es la creencia en Dios. La religión, como muchos lo llaman. Amén. Y cuando alguien se entrega a la fe en Cristo. Cuando alguien entiende que la base de la salvación es Cristo. Cuando alguien decide romper, amén, con lo que es la religiosidad. Romper, con quizás creencias erróneas. Creencias que no eran, amén, las verdaderas, las correctas. Que no están ahí apoyadas. Amén. Es la palabra del Señor. Cuando alguien decide apartarse de lo que se les enseñó desde infante, desde niño. Porque ahora ha tenido la luz, el conocimiento. De la verdad. Entonces, esto es rebelarse contra la fe o la creencia de ese otro familiar. De esa otra persona dentro de su hogar, de su casa. Eso es ir en contra de ese padre, de esa madre, gloria al Señor. Pero, si la persona ha tenido una convicción firme en el Señor Jesucristo. Si la persona se aferró a la fe en Cristo verdaderamente. Amén. La guerra que comienza en ese hogar contra su fe. No lo va a hacer detenerse. No lo va a hacer desistir. No lo va a hacer, amén, retirarse del camino. No lo va a hacer obviar a alguien que hay una salvación tan grande que costó precio de sangre. No lo va a hacer escapar y huir, amén, retirarse de lo que él comenzó. Aleluya. Y a lo que él se aferró, sino que su fe lo va a hacer más fuerte. La persecución, el problema, lo que esté pasando dentro del hogar, lo va a hacer más fuerte. Lo va a hacer crecer. Lo va a hacer amar más a Dios. Lo va a hacer de Dios más grande. Aleluya. A pesar de que el papá de la mamá de aquel hermano o aquella hermana se levantó contra él, su fe va a hacer más fuerte. Eso no va a detener ese deseo de seguir el poder de Cristo. Aleluya. Poderoso es el Señor porque el Señor dijo que no, no nos dejaría solo. Que enviaría a un consolador para que tuviera todos los días de nuestra vida con nosotros. Y ese consolador es el que nos va a ayudar y nos va a fortalecer en esos momentos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Palabras que muchas de ellas no eran comprendidas, no eran entendidas, no eran asimiladas y no eran recibidas muy bien por muchos de sus discípulos. Cristo tuvo que lanzar palabras de sentencia, palabras de juicios. Dios, gloria al Señor, sobre ciudades que habían escuchado su mensaje, mensaje de vida, mensaje de paz, mensaje de esperanza, mensaje de salvación, un mensaje que los podía conectar con el Padre, un mensaje que les podía tener y hacer la entrada al reino de los cielos. Pero muchos, muchos, aleluya, no hicieron caso de esta palabra. A muchas de esas ciudades le lanzó una palabra de sentencia. En el capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 20 en adelante, específicamente en el 21, dice, Dice, Y le dice a Capernaum, y tú Capernaum, en el versículo 23 del capítulo 11 de Mateo, que eres levantada hasta el cielo y hasta el ave serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en fin, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerado el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, esos fueron ciudades que pudieron experimentar, amén, el poder de Dios a través de cinco amantes, ciudades que fueron impactadas por Jesús, a las cuales le llevó el mensaje de justicia, de fe, de verdad y de esperanza. Pero ellas rechazaron aquella palabra del querido Maestro. Ellas, amén, no quisieron aceptar que tenían que arrepentirse, que tenían que volverse de su mal camino, que tenían que tener un cambio de mente y de corazón, que tenían que tener un cambio, que tenían que tener un cambio de amor, que tenían que tener un cambio de amor, que tenían que tener un cambio de amor, que tenían que tener un cambio de amor. Porque el reino de los cielos se había establecido en la tierra, porque Cristo vino, amén, a pregonar el mensaje, aleluya, de esperanza para la vida y hacer entender que un nuevo reino se estaba estableciendo. En el capítulo 4 del libro de Lucas, dice que Jesús fue a su ciudad, a su ciudad natal, a Nazaret, y dice que cuando llegó allí, entró a la sinagoga, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, achó el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el daño atramable del Señor, aleluya. Y el rollazo del libro lo dio al ministro y se sentó, y dice que los ojos de todo estaban sobre él, aleluya, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este hijo de José? Él le dice, sin duda me diréis, a lo que esté reparando, me dijo, curate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió esto fue Jesús, salándole, aleluya a los oradores de Nazaret, de ciertos tíos que ningún profeta aceptó en su propia tierra. Y el verdad tíos que muchas viudas habían en Israel, en los días de día, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre sobre toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado el día, sino a una mujer viuda de Zaretta, de Sion. Y muchos leprosos habían también en Israel, en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue enviado, sino a Namá, del Sirio, por gloria del Señor. Y a lo ir de estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Aquellos que hablaban y daban buen testimonio primero de él. Aquellos que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Aquellos que estaban sorprendidos y preguntaban, ¿este es el hijo de José? ¿Pero cómo es posible que este hombre hable estas palabras tan tremendas? ¡Aleluya! ¿Con qué sabiduría está hablando? Alabados del Señor, los que se maravillaron, los que se sorprendieron, los que quedaron impactados con aquella primera palabra ahora cuando les dice. Cuando hubo escasez, gloria al Señor. El día fue enviado a una viuda que no era ría. Cuando, amén, aquel hombre quedó leproso, gloria al Señor, en el tiempo de Eliseo. Dice que había muchos en Israel que estaban también leprosos. Mas, sin embargo, Eliseo fue enviado a Namá. Y los leprosos de Israel, aleluya, no recibieron esa visitación, no tuvieron esa dicha, no pudieron ser sanado. Alabado sea el Señor, aleluya. ¡Oh, gloria al Señor! ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor se mostró de distintas maneras. Hizo grandes milagros, hizo grandes maravillas, hizo grandes señales. ¡Oh, gloria al Señor! El Señor Jesucristo dejó una gran muestra de su poder, dejó una gran muestra de su bondad, dejó una gran muestra de su misericordia ante lo suyo, ante aquellos judíos con los cuales él vino. Mas, sin embargo, muchos de ellos vieron milagros, señales y maravillas. Se aprendieron a decir, como en ese pasaje anterior del cual leímos, aleluya. Los hermanos de recuerdo, está ahí mismo, gloria al Señor, capítulo 6 del libro de Bújula. Aleluya, es que este capítulo es extenso, es largo. Bendito el nombre del Señor. Se atrevieron a decir porque el Señor Jesús le había alimentado, amén, la barriguita a muchos que fueron a escuchar su palabra. Aleluya. El Señor Jesús hizo un gran milagro, multiplicó los padres y los besos. Y ellos se saciaron, tenían hambre, ya era tarde. Se saciaron, pero alabados del Señor, cuando volvieron nuevamente buscando a Jesús, después que Jesús se retiró, aleluya, fueron a la orilla buscando a Jesús, buscando nuevamente a Jesús. Pero Jesús les dice, alabado sea el Señor en el versículo 22 de ese capítulo 6 de Juan. Aleluya, aleluya, poderoso es el Señor. Jesús les dice, poderoso es el Señor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijo, le dijeron, pero a mí cuando llegaste acá, después yo a Jesús les digo en el 25, el 25 y el 26, diciendo de cierto, digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el padre, Dios saciante. Jesús sabía que estaba buscándolos solamente por lo que él había hecho, un milagro de la justificación de los padres y los besos. Y sació el hambre que ellos tenían. Ahora están detrás de Jesús buscando, aleluya, que Jesús vuelva a hacer un nuevo milagro. Esto fue un gran milagro, bendito el nombre del Señor. Y Jesús les dice, alabado, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre optará, porque a él que señaló Dios, el Padre. Dice la Biblia en el 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les digo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. La base fundamental para nosotros poder entrar al reino de los cielos y para poder, amén, aleluya, aceptar a Jesucristo, es la fe en Él. Esa es la base fundamental. Pero qué triste que estas personas, viendo maravillas, habían experimentado la multiplicación de aquellos padres y aquellos peces, vieron cómo el Señor Jesucristo los alimentó. Pero entonces le dicen al Señor Jesucristo, ¿qué señal pues hace? Para que veamos y te creamos. ¡Qué tremendo! ¿Qué obras haces? No fue suficiente la multiplicación de los cinco padres y aquellos peces. No fue suficiente lo que el Señor hacía constantemente demostrando su poder, sanando enfermos, libertando, endemoniados, levantando paralíticos, sanando personas que estaban desahuciadas. No era suficiente lo que Él demostró mientras estuvo presente y mientras Dios y el Señor ellos le seguían, estuvo constantemente demostrando que Él era el Hijo de Dios, demostrando su poder y su autoridad sobre todas las cosas. Aún los mares le obedecían. Los vientos se detenían, gloria al Señor, al mandato de la voz del Hijo de Dios. ¡Aleluya! La orden de ese hijo. ¡Aleluya! Amados, los vientos se tenían que detener, los mares se tenían que detener. Pero ellos le preguntaron, ¿qué obras hace? ¿Qué señal hace? ¡Aleluya! Y Jesús comenzó a hablarle acerca del pan del cielo. Jesús comenzó a presentarse como que Él era el pan vivo que descendió del cielo, el cual Dios había enviado. Bendito el nombre del Señor. Y me gustó ese versículo 51 de ese capítulo 6 del libro de Juan. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida. del mundo estaba hablando acerca de su sacrificio, que pondría su cuerpo, gloria al Señor, para ser sacrificado. Óyeme, pero estas palabras parecían, amén, palabras fuertes para aquellos que estaban escuchando, palabras que, amén, los estaba incomodando. ¿Cómo es que vamos a comer la carne de este hombre? ¿Cómo es que vamos a beber la sangre de este hombre? Si ya muerto loco, piense, cree que es Él. Oh, gloria al Señor, mira lo que está diciendo, que descendió del cielo, que era el pan vivo, que descendió del cielo. Ellos le hablan del maná que Dios le había dado en el desierto. Aleluya, los hijos de Israel, y Él le habla, aleluya, del maná que Dios le estaba enviando a toda generación, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación, a través de Él, que es el Hijo de Dios, y que era ese pan, que da vida a los que estaban abriendo, que da vida a los necesitados, que sacia la sed de aquel que tiene sed. Aleluya, esa palabra parecía fuerte para ellos. ¿Cómo este hombre va a decir que comamos su carne? ¿Cómo este hombre va a decir que le damos su sangre? En el Antiguo Testamento, amén, comer, aleluya, sangre, esto era, aleluya, un pecado, esto era en contra de la ley, poderoso es el Señor, porque en la sangre está la vida del ser humano. Ellos estaban entendiendo esto literalmente, estaban entendiendo esto como que eso iba a acontecer, aleluya, a literal comer la carne de este hombre. ¿Cómo vamos comiendo la carne de este hombre? Jesús no se estaba refiriendo a que se lo comieran. Esto no iba a pasar literalmente, fue algo, amén, simbólico, y esto se estaba refiriendo a algo espiritual que el Señor le quería transmitir, bendito el nombre del Señor, que al comer, amén, el pan, al comer, al comer ese pan, gloria al Señor, y tomar el vino de la Santa Cena, nosotros estamos participando, porque estamos trayendo a la memoria lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos participando de su muerte y de su resurrección. Esto está hablando, mi amado, que cuando nosotros comemos ese pan, nosotros estamos demostrando nuestra fe en el Señor. nosotros estamos participando del cuerpo de Cristo en nuestra vida, amén, de oración, estamos participando del cuerpo de Cristo en nuestra vida de consagración a Él, estamos participando del cuerpo de Cristo cuando nosotros, amados, perseveramos en el Señor y nos afirmamos en la fe. Ahí participamos del cuerpo de Cristo. Estaba hablando en términos espirituales, pero ellos no podían entender, así que entendían que esa palabra la dura, la fuerte, se alarmaron. Aleluya, por eso es que el Señor le dice, pues que si vienes al Hijo del Hombre en el 62, su vida donde estaba primero, si esto lo espanta a ustedes, si esto los está preocupando, si esto lo incomoda, si esto le está trayendo inquietud, entonces si ustedes vieran que el Hijo del Hombre ha levantado al cielo, esto les traería más problemas, esto sería algo alarmante para ustedes, esto sería algo incomprensible, bendito el nombre del Señor, no lo iban a entender, estaba hablando, aleluya, que va a llegar un momento dado de que el Hijo del Hombre también, aleluya, sería levantado en el cielo, sería, aleluya, arrebatado, ¿por qué? Porque iba a resucitar después de que, aleluya, le entregaba a la muerte, él resucitaría el tercer día, aleluya, y después, bendito el nombre del Señor, iba a ser levantado para estar abiertas del Dios Padre, a interceder por cada uno de nosotros, pero esto ellos no lo podían entender, bendito, sea el nombre del Señor, y el Señor dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, las palabras que yo os he hablado, aleluya, cada palabra que el Señor cambió, cada palabra que el Señor llegó, cada palabra que el Señor le hablaba a sus discípulos y a los que le seguían, eran palabras con luz, eran palabras con verdad, eran palabras con evidencia, Jesús hizo muchas señales demostrando que lo que él hablaba era cierto, era real, bendito el nombre del Señor, que lo que él prometía era real, él mismo expresaba, aleluya, yo no hablo de mí mismo, hablo lo que ya el Padre ha dicho, hablo lo que ya, amén, el Padre ha hablado antes, bendito el nombre del Señor, le pido cumplir con la voluntad del Padre, alabado sea el Señor, Jesucristo, dice, pero hay algunos de vosotros que no creían, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, o sea, que había discípulos que estaban siguiendo a Jesús, solamente por intereses personales, solamente porque veían que él hacía milagros, señales y maravillas, solamente porque él multiplicaba feces y panes, por el beneficio, bendito el nombre del Señor, que no podemos acercarnos al Señor simplemente para que él nos dé a nosotros algo que necesitamos, que no podemos entregarnos al Señor simplemente esperando que él se compadezca de nuestra necesidad y no la subla, que tenemos que entregarnos incondicionalmente, reconociendo que él es en Dios que creó el cielo y la tierra y todo lo que en él habita, que te creó a ti, que me creó a mí y lo creó para que fuése en la gloria del Señor. Adoradores, para que le sirvieran, para que nos entregáramos de lleno a él y al Señor aleluya, y dice la palabra del Señor en el 65 y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mi sintonía fuera de lado del Padre, si el Padre no lo canta, bendito el nombre del Señor, ninguno puede aceptarse a eso, ninguno puede llegar a él, ninguno puede aceptarlo, alabado sea el Señor, pero me llama la atención porque dice desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, hay algo que quiero compartir contigo y que quisiera que fuera también en esta lectura en el capítulo 7 del libro de Mateo versículo 13 y versículo 14 que fuera y siga la secuencia de lo que vamos a leer aquí en el capítulo 7 de Mateo 13 y 14 dice entrar por la puerta estrecha porque ancha en la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha en la puerta y han cortado el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan o sea quiere decir amado que no todo el que escucha esta palabra se va a repetir de su pecado ojalá que todos pudieran venir a la arrepentimiento que no todo el que quiere servirle Señor lo va a hacer de todo corazón porque no es simplemente que yo quiera es que realmente yo esté convencida de que eso es lo que yo quiero que hayan convicciones firmes muchos lo seguían pero aún cuando creían que estaban seguros de seguir ese camino cuando eran confrontados con su vida cuando eran confrontados con la realidad cuando eran confrontados con su condición y su estilo de vida entonces decidieron no seguir a Cristo porque sabían que aquel camino era duro y difícil bendito el nombre del Señor por eso Cristo desde un inicio se los dije en esta predicación amén y Cristo aleluya empezó a comentarle a decirle a expresarle a los discípulos a sus seguidores el que quiera seguir el post de mí niega que a ti mismo toma tu cruz cada día porque esto que es fácil porque viene en batalla porque viene en prueba porque viene en problema vendrá persecución pero sígueme aunque venga lo que venga toma tu cruz cada día y sígueme esto no es emocionalistas esto no es gloria al Señor de sentimentalismo esto es de convenciones firmes de seguridad que es lo que realmente anhela abierta cuando tú conoces de verdad a Jesús cuando has sido impactado cuando has ido a tantas fuentes cuando has caminado buscando amén algo que lleve tu corazón cuando has tratado tocando tantas puertas cuando has buscado diferentes caminos cuando desesperadamente has buscado una respuesta para tu problema una solución para el mismo cuando has querido que alguien te advierta que te extienda la mano y te diga yo te ayudo cuando has salido corriendo desesperado desesperado de tu casa porque anhelas que alguien te abrace porque anhelas que alguien te dé una palabra que te pueda reconfortar cuando has conocido la verdad a Jesús cuando tú tienes ese verdadero encuentro con él cuando no es una emoción sino pasión cuando no es simplemente un sentimiento sino es una convicción una seguridad firme estable expresará las mismas palabras que pero cuando Jesús les dijo si la palabra es dura ustedes se quieren ir también pero le dijo no Señor ¿a quién iremos si solo en mi palabra de vida eterna? ¿a quién iremos si solo eres la puerta de vida? ¿a quién iremos si tú tienes lo que nosotros necesitamos? ¿a quién iremos si nadie nos puede consolar como lo haces tú? ¿a quién iremos si tú tienes todo lo necesario para yo seguir? ¿a quién iremos si tú nos abrazas como nadie? ¿a quién iremos si tú eres el único que nos comprende? Cuando caemos nos levanta nos sientas lavando ¿a quién iremos si el único que nos puede recibir después de una y de dos caídas eres tú porque tú mi ser corriendo a la cada mañana ¿a quién iremos a quién tú irás fuera de Dios? ¿a quién tú irás fuera del brazo fuerte de Jesús? ¿a quién tú irás lo leas Señor si solamente en él hay palabra de vida eterna? Irás a todos los caminos irás a todas las fuentes irás a todos los canales buscando alivio buscando paz buscando refrigerio buscando exclusión buscando que alguien te entienda pero hasta que no llegues a Cristo hasta que no te rindas a él hasta que no acudas al verdadero que puede resolver cada situación en su momento en su tiempo hasta que no vengas a él aleluya que entregó su vida en la cruz del calvario preguntadero por ti hasta que no vengas aquí el Señor que presú y dijo mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la gacho o se la doy porque la paz de Cristo no es en primera la paz de Cristo es permanente la paz de Cristo no es pasajera la paz de Cristo es para siempre en momentos duros difíciles su paz siempre estar aleluya y la paz no es ausencia de guerra la paz es saber mantener la calma en medio de la tormenta es saber que aún aunque todo alrededor parece que se va a caer aleluya hay uno que nos sostiene es estar confiado es estar tranquilo es que aunque haya algo que cause que derramemos lágrimas tener la paz de Cristo es demostrar que aunque haya lágrimas en nuestras mejillas aleluya no hay corazón turbado porque el corazón sabe en tierra confiado aleluya es esta paz que donar el Señor de Jesucristo yo no sé si tú entiendes que aunque corras que aunque busques diferentes lugares aunque estés de aquí para allá desesperado aleluya aunque quieras refugiarte en el primer lugar donde te abran la puerta a donde único debes de ir a donde único debes de llegar que hay palabras que hay solución que hay aviciel que hay consuelo es a los pies de Cristo a los pies del Maestro como ahorita cantaba mi hija a sus pies aleluya a sus pies porque ante sus pies alcanzamos mi sericordia porque ante sus pies somos consolados por el Maestro que pido que el Señor te pase la mano por tu cabellera y te diga tranquilo hijo tranquila hija esto va a pasar tu prueba no va a durar para siempre en tan pequeña y leve tribulación monetaria es por un momento por un breve tiempo todo esto va a pasar tranquila que el Señor nos acaricie que el Señor nos consuele que limpien tus lágrimas de tus mejillas que el Señor que solamente tiene tiene las verdaderas palabras que pueden aleluya traer aliento a nuestro corazón traer ese reflejo espiritual traer esa consolación que cuando tu corazón está agitado que cuando tu corazón está turbado el vuelve nuevamente aleluya a poner a poner tu corazón quieto a darte esa paz que necesita tu corazón ese aliciente el mundo está turbado los gobiernos no saben qué hacer en medio de esta crisis en medio de esta pandemia aún los grandes magistrados están turbados en medio de lo que está pasando los grandes políticos los gobiernos los reyes los príncipes de la tierra están conmovidos y muchos se están volviendo a Dios y gloria a Dios por eso pero muchos están sin consuelo en desesperación angustiados no saben qué hacer y desearían volarnos en medio del túnel desearían una palabra de esperanza desearían que alguien les diga qué pueden hacer desearían que alguien nos pueda dirigir por el camino correcto gloria al Señor aleluya la vida feliz y bienaventurada la nación cuyo Dios es yo más de los ejércitos bienaventurada aquella nación que reconoce a Dios como el único y verdadero ojalá no puedan reconocer todos los gobernantes de la tierra ojalá los príncipes ojalá todos aquellos grandes y poderosos reconoquen que Dios es Dios y no hay otro que Él nos hizo a nosotros ojalá pudieran entender que todo lo que Él ha hecho aleluya aleluya es bueno es perfecto que aún sus juicios son perfectos aleluya que en Él hay verdad bendito su nombre Jesús expresó una palabra de enseñanza y con esto termino y le dijo aquellos sus seguidores el que oye mi palabra el que oye mi palabra en Asia le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca vinieron ríos soplaron fuertes y vinieron grandes lluvias y azotaron contra aquella casa pero no cayó no cayó porque estaba fundada sobre algo fuerte algo sólido algo firme sobre la roca y esa roca le presenta a Cristo esos son los que oye la palabra del Señor y las hacen esos son los que escuchan el mensaje y la enseñanza bíblica y lo llevan a la práctica esos son los verdaderos seguidores esos son los que se aferraron a la fe y se mantienen en ella creyendo aleluya firmemente en cada detalle en cada enseñanza en cada palabra que hay escrita en la Biblia esos son los que pusieron la mano de la y tomaron la iniciativa de seguir hacia adelante aún en medio de la tormenta aún en medio de la lluvia aún en medio de los fuertes ríos aún en medio de las fuertes tempestades aún en medio de la pandemia tú que tomaste la iniciativa de poner tu mano en el arado tú que te has convertido a través de este aleluyato mensaje por medio de estos fe tú que decidiste entregarte a Cristo en medio de esta crisis que ahora estamos experimentando aleluya aunque venga el río aunque venga la fuerte lluvia aunque venga los fuertes vientos mantén tu fe firme mantén tu casa firme y no desmate mantén tu mirada en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo mantén tu mirada en Cristo el único que tiene palabra de vida el único que sostiene tu vida y la de los tuyos aleluya pero dice que aquel que no escucha su palabra aquel con bendección que no quiso poner en práctica su palabra le compara con uno que aleluya fundó su casa sobre la arena y de igual manera vivieron los ríos las lluvias vivieron los fuertes vientos y dieron con ímpetu aquella casa y la derribaron la destruyeron la hicieron pedazo hicieron que cayera gloria al Señor y fue grande dice la vida su ruina por cuanto aquella casa no estaba sobre la roca aleluya estaba sobre la arena aquellos son los que oyen la palabra pero no la ponen en práctica aquellos son los que quizás tomaron la iniciativa de seguir a Jesús pero a la primera prueba a la primera tormenta al primer problema deciden no seguir no continuar no insistir deciden marcharla deciden aleluya alejarse de Dios quitarse del camino como aquellos discípulos que al escuchar esas palabras hay gente que cuando oyen una palabra fuerte se amedrentan se incomodan se intranquilizan quiero decirte que no todas las palabras de Jesús fueron palabras aleluya sabrosas imagínese a los escribas y fariseos les llamó hipócritas les llamó sepulcros blanqueados les llamó generación de víbora aleluya dictó palabras de sentencia sobre estas ciudades y otras más palabras de juicios hubieron muchas palabras fuertes que expresó Jesús aleluya contra los rebeldes contra los que no aceptaban sus ministerios y contra los que no quisieron amén recibir sus palabras y esto no lo hizo ser un Jesús cruel esto no lo hizo a él ser un Jesús impuso al contrario la disciplina es la que nos modela la disciplina es la que nos corrige y Jesús estaba educando a sus oyentes Jesús estaba disciplinando a sus posibles seguidores pero muchos al escuchar aquella palabra decidieron echarla atrás se fueron y ya ya no eran sus discípulos abandonaron el camino se apartaron pero aquellos más cercanos a él los doce entre ellos aquel que era impulsivo ligero dice no señor ¿a dónde vamos a ir nosotros? te hemos conocido hemos caminado contigo hemos presenciado los milagros que has hecho sabemos que tú tienes una palabra que no tienen los demás sabemos que cuando tú hablas hablas con autoridad amado ser señor que cuando tú hablas todo se detiene aleluya aún los endemoniados se sujetan aún los endemoniados son libres oh gloria al señor ¿a dónde vamos a ir? si tú eres quien tiene palabra de vida eterna tú tienes la palabra que nos llega que nos hace entender el misterio de la salvación tú eres el único que nos puedes hacer llegar al cielo ¿a dónde iremos? ¿a dónde puedes ir tú mi amigo que me estás escuchando? si fuera de Cristo no hay nada que te garantice seguridad ¿a dónde vas a ir? solo Jesús tiene vida eterna para aquello que necesite y palabra diariciente para todo aquel que lo necesite solo Él tiene refrigerio espiritual para nuestro corazón y nuestra alma solo Jesús es la fuente y adotable de vida que salta aleluya para vida eterna solo Jesús quiere el paz hacia tu alma y el alma es hacia tu ser aférrate a Él en esta hora aférrate a esta palabra crea esta palabra gloria al Señor cree a lo que dice la Biblia porque ella es verdadera a donde tú yas si el único que puede calmar tu ansiedad hoy es solamente Jesús el único que te puede dar bonanza que te puede dar tranquilidad en medio de esta situación agitada es solamente Jesús ven a Él y aquel que está aferrado a la fe aférrate más afírmate que tus convicciones sigan bien que nada te mueva de lo que tú has creído que ningún viento contrario de falsas doctrinas y enseñanzas falsas muevan tu corazón de lo que tú has creído desde el principio que nada te aparte de la fe de Dios que nada te aparte de la fe de Jesús que siga siendo un fiel servidor y seguidor hasta que suene la torpe Dios te bendiga y Dios te guarde y gloria del Señor voy a donar una alabaza bendito el nombre del Señor y luego estaremos haciendo oración por aquellos que se conectaron aleluya poderoso es el Señor necesitamos cualidad asistente por el pasado gloria al Señor aleluya poderoso es el Señor aleluya te adoramos Señor te adoramos Señor aleluya voy a cantar este trozo de este himno que me gusta mucho porque sé que posiblemente mi hija no va a estar también gloria del Señor ya mismo cantando quisiera que cante al finalizar gloria al Señor ella cante gloria a Dios adelante a dónde iré Señor gloria a Jesús perfecto dice puedes tener paz en la tormenta fe esperanza cuando no puedas seguir a un conjunto hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio tormenta tormenta si tú puedes tener paz en la tormenta aleluya fe y esperanza cuando no puedas seguir aún con tu mundo hecho pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta en paz en medio de la tormenta alabado ser Señor aleluya Dios te bendiga Dios te guarde sería una oración gloria al Señor vamos a estar orando por alguna amén gloria al Señor de misión especial que hayan hecho o que tenga gloria al Señor los hermanos o amigos poderoso el Señor y quizás no hayan hecho gloria al Señor sea contentado con la petición gracias a todos los que se han conectado lo que diga cada uno de ustedes y hacia adelante el Señor estar en un morato gloria al Señor presentando las peticiones especiales y estaremos así bendiendo este servicio y continuo a mí en alguna tarde que me gustaría que el Señor les alabanza desde su casa así gloria al Señor como está o bendito el nombre del Señor en un lugar y la otra en el otro pero así es que debemos que estar para cuidarnos gloria al Señor aleluya esa alabanza que dice adorre y de Señor aleluya bendito el nombre del Señor Padre te damos gracias te damos gloria te damos gracias por habernos permitido Señor predicar esta poderosa palabra gracias porque yo sé Dios amado que esta palabra de alguna manera sigo de bendición a la vida que no han escuchado yo te presento a cada una de esas personas Dios que tienen peticiones especiales que quisieran Señor amado aleluya que tú intervientas a favor de ellos que quisieran que tú contestes de inmediato sabemos Señor amado que nosotros tenemos que entender aleluya que tú haces conforme a tu voluntad pero siempre apelamos a tu misericordia siempre apelamos Señor a tu voluntad incomparable a tu amor espíritu extiende tus manos Señor y cumple Señor amado con toda Señor petición que está Señor expresando ante ti en lo reservado en lo íntimo Señor amado de su recámara allí en lo personal cada uno que dice hermano contesta de Señor sus peticiones yo te pido que acudas a ellos Dios alguno que esté enfermo reciba la sanidad alguno que esté pasando por momentos de prueba de angustia y desesperación reciba la consolación de parte de tu Santo Espíritu aquel que está curvado reciba la calma reciba la tranquilidad reciba la paz en el nombre de Jesucristo aquel que se ha descargado de ti permite que vuelva a ti conmío arrebátalo Señor Amado del poder del enemigo Padre Eterno saca a los señores de los que se encuentran libertados del poder de Satanás de los demonios en el nombre de Jesucristo Padre Eterno sigue libertando la vida sigue tocando los corazones y hablándalo Señor para que puedan venir aquí humillados y arrepentidos sigue Señor extendiendo tu mano de misericordia sobre los que están en perro desanciados por la ciencia américa tú tienes poder Señor amado que tu alza no sea sobre ellos y reciban sanidad que en el nombre de Jesús te razare yo te lo pido Dios que tú sigas Señor adiós entrando a cada casa y llevando Dios mío esas más que necesitan la familia Señor de nuestra isla y fuera de nuestra isla extiende tu mano sobre los que están Señor amado aleluya desesperado dale Señor amado ese aviciente que necesita sedú Señor aleluya llevando ese bálsimo en el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gloria y te doy honra Señor y te agradezco por esta oportunidad y por esta palabra que ha puesto en mis labios para transmitir a aquellos que la escucharon permite que siga siendo de efecto y de bendición para su vida Padre en el nombre de Cristo amén y amén yo te bendiga lo que guarde y adelante en el Señor